Luego de la confirmación de seis casos de COVID-19 en Puebla, el gobierno del estado dio a conocer medidas que aplicarán para evitar la transmisión de este virus. Mediante un boletín, las autoridades estatales afirmaron que Puebla adoptará los lineamientos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, considerada del 23 de marzo al 19 de abril. Dentro de las medidas que aplicarán están la suspensión temporal de actividades no esenciales, incluyendo sectores públicos, social y privado, la reprogramación de eventos de concentración masiva, es decir, de más de 5.000 personas, como cursos, conferencias y exposiciones, reducir el aforo y acceso a espacios públicos en un 50% y mantener una distancia de 1.5 metros, así como posponer celebraciones y otro tipo de reuniones. Pues sí, al igual es ya cuestión de cada persona la que decide si se queda en sus casas o si sale, yo creo que lo importante es no caer en pánico, eso es lo que yo creo. ¿Tomar las medidas de higiene, por ejemplo? Exactamente, eso sí, yo creo que debemos redoblar más la limpieza. Otra de las medidas es la protección y cuidado de los adultos mayores, donde se recomienda lavarse las manos entre 10 y 20 veces al día, desinfectar las superficies con cloro y no tocarse la cara, los ojos y la nariz. En caso de presentar algún síntoma de COVID-19, es importante que permanezcan en sus hogares. Pues me parecen correctas, creo que es lo adecuado, lo más sano, lo que nos falta a todos es cumplirlas como debe ser, ¿no? Mira, no traemos cubrebocas, yo creo que cubrebocas es tanto para los que están enfermos como para los que estamos sanos, ¿no? Para no transmitir y que no nos transmitan. En cuanto a higiene, están el lavado de manos con agua y jabón al menos durante 30 segundos, el uso de gel antibacterial con una base de alcohol del 70%, tapar la boca y nariz al toser o estornudar con el ángulo del codo, así como evitar saludar de mano, beso y abrazo, además de no salir de casa si presenta síntomas del virus como tos y fiebre. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Joali González, Azteca Noticias.